¡Jubia! Como la brisa de la mañana que va y que viene Como el arroyo de la montaña que llega al mar Es el cariño puro y sincero que yo te ofrezco A ti mujer, que mal me paga Las golondrinas vuelan los campos en primavera Buscando ansiosas donde formar el sonido de amor Así he buscado cada mañana el nido soñado A ti mujer, que mal me paga Creo que te tuve en mis brazos y fuiste tan mía Cuando de pena llegaste por un mal amor Ahora te alegras, te burlas de mi Y hasta me niegas lo que yo te di ¡Ay! Que mal me paga Yo que te tuve en mis brazos y fuiste tan mía Cuando de pena llegaste por un mal amor Ahora te alegras, te burlas de mi Y hasta me niegas lo que yo te di ¡Ay! ¡Ay! Que mal me paga Para ti mujer, que mal me paga Ingrata ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Rrrrr! ¡Ajá! ¡Sabazo! Producciones Edno, inigualables Las golondrinas vuelan los campos en primavera Buscando ansiosas donde formar su nido de amor Así he buscado Así he buscado cada mañana el nido soñado A ti mujer, que mal me paga Yo que te tuve en mis brazos y fuiste tan mía Cuando de pena llegaste por un mal amor Ahora te alegras, te burlas de mi Y hasta me niegas lo que yo te di ¡Ay! Que mal me paga Yo que te tuve en mis brazos y fuiste tan mía Cuando de pena llegaste por un mal amor Ahora te alegras, te burlas de mi Y hasta me niegas lo que yo te di ¡Ay! Que mal me paga ¡Ay! 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 Música